¡Gracias! Debo dejarte de querer Tú tendrás que comprender Que tal vez nada es muy fácil Eso lo debes saber Que por ti esperaré Yo siempre aquí estaré Esperando el amor de tu corazón Pero si no has de volver Debo dejarte de querer Desearte que seas feliz Y yo lo intentaré Con una lágrima en el corazón Voy a decirte que te hago amor Con una lágrima en el corazón Voy a decirte que me lo perdon Estamos en la fiesta chayera hermano querido Gente de la cadera Se que muchas veces te perdí Y que no es fácil decir Que lo nuestro ha terminado Esto no llegó al fin Que por ti esperaré Yo siempre aquí estaré Esperando el amor de tu corazón Pero si no has de volver Pero si no has de volver Debo dejarte de querer Desearte que seas feliz Y yo lo intentaré Con una lágrima en el corazón Voy a decirte que te amo amor Con una lágrima en el corazón Voy a decirte que muero por ti Con una lágrima en el corazón Voy a decirte que muero por ti Oh 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 Gracias.